Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como realizaré, tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar que nunca me oserás de mi enamorarte. Mira que el día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz y me besaré. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz y me besaré de esta soledad, de la esclavitud, ese día que tú de mí, amor, me enamores tú, veré por fin de una vez la luz de ti, amor, enamorarte, veré por fin de una vez la luz de ti, amor,